Señor, haga venir a sus compañeros porque deseo hablar con todos. Sí, señor. Sabes, es de que yo no quería, pero ellos me insistieron en que pidiera aumento. Ya. ¿Nos llamó usted? Sí. Acérquense. Ahora, ¿quién de ustedes fue el autor de inducir a Inocencio a que me escribiera esta carta? ¿Quién? Don Rómulo, fue una broma, sabe usted. Como Inocencio no sabe ni leer ni escribir, pues, sé. Yo no sabré ni leer ni escribir, pero nunca me he burlado de nadie, don Rómulo. Y lo que ustedes saben, lo que ustedes aprendieron, sirve para lastimar a la dignidad de un hombre que por circunstancias de la vida no puede cultivarse. ¿Qué? Prefiero mejor seguir siendo, como quien dice, ignorante, deslustrado, pero sin maldad, de buena fe. Así prefiero seguir siendo así como soy y no quiero cambiar en la forma que son ustedes. ¿Sabes que lo que acabas de decir está muy bien hablado? Pues yo no sabré leer ni escribir, pero hablar hablo desde que tenía tres años. Pelados estos. Bueno, Inocencio, bueno, no te mortifique. ¿Pero cómo no me va a dar coraje, don Rómulo? ¿Cómo no me voy a encorajinar cuando estos individuos, en lugar de agradecerme porque cuando me mandan a las tortas y ahí está el individuo peleando y peleando allá, que póngale más chorizo, quítale mi cajón, que una milanesa con fleco para que les rinda, que ya no hay milanesa, pues acompléteme con un taco, en fin. Todo por ellos. ¿Para qué? ¿Para que me paguen de esa forma este pelango? Goche, ingrato, malagradecido. No, sí, sí, te sobra la razón. Será el único que me sobra porque lo demás todo me falta. No, no te preocupes, yo haré que no te falte nada. Así que fue usted, Fermín, quien le gastó esa broma. Que será el único que gasta porque lo demás todo es muy agarrado. Pues al que le voy a bajar el sueldo a la mitad durante seis meses va a ser a usted. Mejor lo corremos para que escarmiente. Se lo merecía. Y si no está conforme, puede presentar su dimisión ahora mismo. ¿Qué contesta? Que está bien, señor. Pues pueden retirarse. ¡Vamos!